Por la sombra de la memoria viva que vuelve al compadre Para el Pente Popular, la agenda anti-delincuencia que actualmente se discute en el Parlamento y que fue impulsada por la nueva mayoría, obedecería no solamente a una supuesta mayor demanda de punitividad por parte de la población, sino que a un marco mayor de políticas que van en el orden de incentar el trabajo precario y de profundizar las políticas neoliberales. Es decir, van en un norte de achicar el Estado Social y aumentar el Estado Penal. Esto a modo de frenar el descontento que originan estas políticas neoliberales. En base a ello, podemos destacar que lo que impulsa esta agenda anti-delincuencia es el control selectivo de la población, encubierto como un control de identidad preventivo. Pero está de más decirlo, y en este sentido la población lo sabe, quienes son controlados habitualmente por la policía son siempre los mismos, son siempre los mismos sospechosos. Es decir, aquellos que tienen ya desde antes puesto un determinado uniforme de delincuentes. ¿Quiénes son? Todos lo sabemos. Los muchachos de los barrios pobres, los trabajadores precarizados y los disidentes políticos. En ese sentido, el control de identidad que se pretende aprobar en el Parlamento elimina los límites que podríamos decir tenía o actualmente tiene el Código Penal Penal para poder controlar a un individuo por parte de cada uno. ¿Cuáles son? La existencia de indicios de haber cometido un delito o una falta de que se hubiese cometido o de que de una u otra forma se esté preparando la comisión de un delito o una falta. Bueno, estos límites para poder controlar a una persona desaparecen con este control preventivo de identidad al cual nos atrevemos a denominar como un control selectivo de la población. Un control selectivo, como dijo, que va dirigido a los sospechosos de siempre. A los trabajadores precarizados, a los disidentes políticos y a los muchachos de los barrios pobres. En ese mismo orden de cosas va la ley Mordaza que también, ¿no es cierto?, se tramita en conjunto con la agenda anti-delincuencia. La ley Mordaza pretende mantener investigaciones en secreto que sustenta o que lleva a cabo el Ministerio Público por un plazo que va hasta los 90 días. Es decir, si hoy día teníamos investigaciones reservadas por el carácter de los delitos que se investigan de hasta 40 días, hasta 40 días, este plazo se aumenta hasta el 90 días. Pero no termina ahí. Además de aumentar, ¿no es cierto?, por así decirlo, el silencio, ¿no es cierto?, de las investigaciones o el secreto de las investigaciones que lleva el persecutor penal, además se criminaliza o se penaliza con penas de cárcel a aquellos que de una u otra forma puedan romper el velo o puedan, ¿no es cierto?, romper este silencio, este secreto, ¿no es cierto?, que intenta de una u otra forma la agenda anti-delincuencia instalar a investigaciones que sabemos, ¿no es cierto?, que tienen una importancia, como cuáles, aquellas, ¿no es cierto?, que buscan de una u otra forma investigar delitos en los cuales se encuentran involucrados políticos o miembros de la clase dominante. Como decíamos, la agenda anti-delincuencia no es solamente pura voluntad punitiva y que obedece a ciertas demandas como lo justifica la derecha y la nueva mayoría de la población por mayor control del delito. Hay que entender que incluso en la cuestión del delito, como se pretende tratar, ¿no?, y como también lo trató la gobierna de la conceptación, solamente con policía y cárceles, no ha dado resultado. Y hay incluso, el tema de la inseguridad es un tema que tiene varias aristas que están disociadas entre ellas, ¿como cuáles? Como la verdadera victimización, es decir, aquellos hogares que efectivamente han sido víctimas de delitos, en los últimos cinco años, de una u otra forma, viene a la baja. Es decir, los hogares o los miembros de los hogares que han sido víctimas de delitos, tiende a la baja, una baja sostenida, no obstante, la percepción, la percepción que se tiene respecto al delito, aumenta. Y esto es simple de explicar, ¿no? Y ya lo han hecho estudios serios, como el de un investigador en la Universidad Católica, que incluso da cuenta de que esta percepción, ¿no?, de la sociedad o de la ciudadanía frente al delito, de impulsar a lo mejor una mayor punitividad, está dada también por las agendas, ¿no? Por las agendas de los grandes medios de comunicación, que en horario premium muestran alrededor de 15, 20 minutos solamente, ¿no es cierto?, agenda policial o agenda roja, como se le dirá. Lo que de alguna forma va influyendo en la población y la población se siente insegura. Si quisiéramos recordar a Foucault, hay que entenderlo, ¿no? Mientras más miedo tenga la población, más fácil será su dominación, ¿no? Y entonces, como digo, este plan de... esta agenda anti-delincuencia iría inserta en eso, ¿no?, en habilitar, ¿no?, habilitar un mayor control social. ¿Un control social para qué? Para inhibir, como digo, el descontento social que va a provocar, seguramente, ¿no?, la reforma laboral, puesto que profundiza el trabajo precario, y asimismo, las políticas impulsadas por el gobierno que apuntan también a la profundización del nuevo liberalismo en Chile, y por ende, ¿no es cierto?, el descontento social que puede devenir, se intentan vivir con un código bueno en la mano.